Arrancamos la temporada de los festivales de música y desde Icon hemos venido a Primavera Sam para fichar los mejores looks de su street style. Un look diseñado por mí, son piezas upcycled. Vengo así como un full look, así un poco valenciaga. Todo de indie tex, muy colorinch y todo. Bermudas color botella, una camiseta de tricot de esas así rollo también un poco hippie y el gorro a juego. Esto es lo que en Argentina se llama una musculosa, que calculo que es una camiseta sin manga. Fue un pantalón cargo y unas zapatillas con unos buenos zankos. Mi look today es a colección de cosas que me gusta dar un mood, un sentimiento, pero tiene que ser muy confortable también. En realidad es una colección de muchas cosas. Pueden ver que tengo esta de una boutique de historia llamada Barbie Boutique. Es un look super casual, pero cool, típico de festival. Me encanta hacer cosas diferentes para un festival. Me vine con una camiseta Gucci, con un pantalón de la marca de la hermana de J Balvin que se llama Duo Overlap, con unas zapatillas Converse y eso me lo prestó el styling que me vistió que se llama Maxi. Vengo al festi al lado del mar, Sireneo. Zara, Zara, Paco Ropón. Estas son algunas de mis pantalones favoritas en el momento y este es un pantalón que mi mamá hizo. Llevo un pantalón de mujer de Diesel, una camiseta de Zay Gualtier y unas gafas. He escogido algo tranquilito con las Air Force, un conjunto de Lumana de Nike precioso. ¿En quién te inspiras cuando piensas en este look para ir a un festival? A$AP, Rocky y yo. Kim Kardashian. Hannah Montana. Look, to be honest, I always have my own style. Yo soy artista, entonces me inspiro en mi propia creatividad. Trato de vestirme como a mí me apetece. Karolín por la Checa. He's at Rocky and like people like that, like rappers and stuff like. Being inspired by my friends. Maneskin. Rosalía. El presupuesto de... ¡Chin! Que lleva hoy. Mil euros. No, es 850. 300 yo creo, como mucho. A$100 euro. 50 y pico euros, las tres cosas. $1,500 to $2,000 maybe. $3,000 por ahí. 300 euros, 100. Mucho lujo. Like, 100, 100 pounds maybe. Oh, this is $800, this is $600, but I didn't pay for it, it's all by the brand. 300 euros. 300 euros. ¿170? ¡Chin! 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 ¡Chin!